Comenzamos el programa analizando los primeros 7 meses de gestión del profesor Lucas Escarcela. Ahora nos invita a la segunda etapa de la Ecoaventura. Bueno, Luqui, te saco de lo que es esta etapa y vamos a lo que es la segunda etapa de la Ecoaventura. Una carrera que, bueno, es nueva en su modalidad para acá, para Merlo, porque cuando nombramos Ecoaventura nos referimos a lo que es Río Alegre, campo travieso, mucho lío, mucho barro, muchas complicaciones en el terreno. Esta es una carrera de calle con otras características. Comentame un poquito cuándo se viene esta segunda etapa y dónde se va a hacer. Se va a hacer en libertad, es el 11 de septiembre, al mismo horario que la otra, a partir de las 7 de la mañana en el lugar. Las inscripciones se hacen en www.merlo.gov.com, se hace online. Hacemos la entrega de kit los días previos en la plaza, como hicimos en la etapa anterior. Y va a ser una carrera que va a tener calle, pero también va a tener campo. Así que va a tener un poquito de todo. O sea, para todos aquellos que les gusta chapalear un poco de barro, por ahí si llueve, lo van a tener. Lo van a tener, lo van a tener porque vamos a estar por dentro del golf de libertad, y después vamos a pasar por la rut y vamos a ir por otro campo. Va a ser un recorrido interesante. ¿La distancia van a ser igual 10K? Igual, 10K. Podemos decir 10K, porque algunos meten la K y ya enseguida te pegan con un caño. Nosotros no tenemos problema. No tenemos ningún problema, son 10K de 10 kilómetros. Bueno, Lucas, seguramente te vamos a ver allá en la competencia. No nos vamos a sumar, ponemos la excusa de que tenemos que laburar nosotros, pero en realidad la panza no me deja hacer otra cosa. Y bueno, seguramente allá analizaremos cómo se fue suscitando todo esto. Muchísimas gracias, están siempre presentes y les agradecemos mucho.